Cosmópolis Cine Hace tan solo unos meses, la adquisición de Century Fox por parte de Walt Disney Company se terminó, creando con esto una fusión dentro de la casa del ratón Miguelito. Pero, ¿qué futuro se aproxima para sus personajes? ¿Qué te parece si juntos lo descubrimos? Es por esto que en Cosmópolis Cine te presentamos Deadpool ingresará al universo cinematográfico de Marvel con ayuda de este vengador. Sin duda, desde que los fans conocieron la noticia de que Walt Disney Company había adquirido los activos de Fox, pues una de las preguntas que más se hacían era ¿Qué iba a suceder con las famosas franquicias de los Hombres X y los Cuatro Fantásticos, los cuales quedarían bajo la bandera de Disney? Bueno, pues ahora se sabe que este acuerdo básicamente va a afectar directamente al universo cinematográfico de Marvel y lo vamos a ver reflejado precisamente durante su fase 4. Los fanáticos le han estado rogando a Marvel Studios que planifique un cruce entre los Avengers y los X-Men. Y si bien nada se ha revelado oficialmente, por ahí hay una noticia que cada vez va tomando más fuerza y es que al parecer un personaje clave de los X-Men se cruzará en el camino con un Avenger. ¿De quién estamos hablando? Bueno, nada más y nada menos que de Deadpool, quien parece se estará integrando al universo cinematográfico de Marvel. Así como lo oyes, el mercenario con la boca más sucia, a quien hiciera famoso el señor Ryan Reynolds entró en el universo de X-Men con la cinta X-Men Orígenes Wolverine, continuando presentándose con dos películas independientes que llevaban por nombre Deadpool y Deadpool 2. Y aunque sus historias han sido fantásticas y todo un éxito en taquilla, bueno, los fanáticos Marvelitas están esperando con ansias que este mercenario bocaza se ingrese al universo cinematográfico de Marvel. Por ahí existían algunos rumores que probablemente participaría en Avengers Endgame. Sin embargo, después descubrimos que esto no tenía ningún fundamento. Pero por ahí un nuevo informe está adquiriendo cada vez más fuerza y en este se dice que Deadpool podría ingresar al universo cinematográfico de Marvel, nada más y nada menos que de la mano de nuestro arácnido favorito, ¡Spider-Man! ¡No! Deadpool no está en Spider-Man Far From Home. Pero de acuerdo al creador del universo cinematográfico de Marvel, Kevin Fein, está considerando seriamente introducir a Deadpool en este universo para Spider-Man 3. ¿Te imaginas a Peter Parker y a Wade Wilson reunidos? La verdad es que yo no puedo dar crédito a esto y con solo imaginarlo ya me estoy volviendo loca. Sin embargo, hay que tranquilizarnos y respirar profundo porque nada de esto ha sido asegurado. Kevin Fein ha comentado que este simplemente es una de las tres posibilidades que se están manejando. El director de Marvel Studios también está considerando otras dos formas de sacar provecho de esta exitosísima franquicia de Deadpool. Una de estas podría ser seguir adelante simplemente con Deadpool 3 o 2, simplemente continuar la historia del personaje de X-Men a través de un show independiente para la plataforma de streaming de Disney. La verdad es que todo esto hay que tomarlo con calma ya que nada ha sido anunciado oficialmente. Deadpool como un show de Disney podría ser una muy buena decisión. Sin embargo, Deadpool 3 parece una opción muchísimo más probable. Pero sin lugar a dudas, presentarlo en el universo cinematográfico de Marvel a través de Spider-Man 3 sería motivo de sorpresa e incluso de alegría para todos los fans Marvelita. Así que tendremos que esperar y ver cómo Marvel Studios trata a Deadpool y a otros personajes de X-Men. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Te gusta la idea? A mí la verdad me encantaría ver a Deadpool y a Spider-Man en la misma historia. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Por el momento esto es todo. Les envío cariñosos saludos mientras yo voy por más palomitas.